Moldea tu cuerpo y mejora tu salud. Con nuestro test de Nervo Lager, que te sirve para desintoxicar tu cuerpo, ayuda a eliminar líquidos retenidos, aumenta tu metabolismo, suprime tu apetito y antojos, soluciona problemas digestivos, mejora la test de tu piel, ayuda a mejorar la diabetes, mejora la tiroides, regula tu presión arterial y regula tu colesterol. Lo puedes ingerir ya sea frío o caliente. No olvides que lo puedes adquirir en mi sitio web www.imeldascloset.com o igual puedes comunicarte en el servicio al cliente en el 956-458-4137 en donde te atenderé como a usted se merece. Muchas, muchas gracias.